Necesitamos la atención, ¿seriamente? ¿Por qué? Tu madre está grave. ¿Cómo? Es necesario que llamamos al doctor. Yo sé que no tenemos. Pero es necesario llamar al doctor. Dije que estaba bien. No tenías que venir a verme. No vine a eso. Actúas extraña desde que te lo dije. No es mi intención. Sé cuando estás triste. O decepcionada. No sé lo que haría si te decepcionas de mí. Yo jamás me decepcionaría de ti, pero... Tú dijiste que no querías hablar del tema. Lo haré. Sí, sí. Tú no estás de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con eso. Siéntate. Alex. Habla conmigo. Creo que te debo una disculpa. ¿Por qué? Por no crear un ambiente donde te sintieras segura para hablarlo. Todos los años que pasamos juntas al crecer. Todas esas noches hablando de todo y hasta ahora noté que todo era sobre mí y mi secreto. No había espacio para ti. Y eso es mi culpa. Y en verdad, lo siento tanto. No hiciste nada mal. Y yo sé. Yo sé que esto no es lo mismo, pero... Entiendo lo que se siente. El mantener una parte tuya oculta. Y que jamás salga. Sé lo solitario que eso puede ser. Pero Alex... Tú no estás sola. No puedo hacerlo sin ti. No tienes que hacerlo. Cuéntame sobre Maggie. ¿Cómo es? Siento... Que me gusta demasiado. Ella es tan... Brillante y también... Es dura y ella es tan... Hermosa. Es tan hermosa. Igual que tú. La D.O. reporta a un alienígena atacando civiles en un callejón del centro. Yo iré por el alienígena. Y tú por tu chica. No meDS. No meDS. No meDS. Ningún meDS a stuffo y yo.